Maxi Kasta, desde hace long time, así es como hacemos las cosas en Madrid Juego, estrategia, Holden de Texas, cartas sobre mesas, promesas de putas traviesas Con perico te ofecas y te tensas, busca tu recompensa, antes de hacerlo piensas Y de eso se trata, venderlo por plata, contratos con chivatas, estar en el handicap La vida que has elegido te mata, no ser consecuente con lo que has vivido te caza Mira tu mamá, te dio de mamá y ahora es ella la que llora, tienes una carrera sin diploma Tu mundo se desploma y solo piensas en una cosa, pedir perdón, pensar No es cosa de sonrosa, no me hagas la rosca, la mosca detrás de mi oreja ronda Yo vengo con mi panda y me sobra, trazo trayectoria, subo como una noria No oirás furia en las palabras de tus trenes, eso no es lo que te trastoca Formas pensamientos que no encauzas y otra vez en las fauces No sabes lo que haces, tu vida se encarece y sigues en tus trece La mierda no te va a hacer ver un nuevo amanecer Parece que la temperatura sube en grados Fahrenheit No te pierdo la vista, ya tú sabes, keep the faith Soy un amante del riesgo, me entrego, me muevo Lo importante es que te sirva y que te valga, luego comete el ego Estás jugando con la muerte, un demente germen que deja tu cuerpo inerte No se trata de suerte, droga no distingue situaciones Y cada cual que elija sus opciones Cuando crees que estás en el juego, es fuego Si crees que todo el mundo te ama, es fama Si una mujer no te conoce y se aferra, son perras Los malos hábitos la realidad reemplazan Cuando crees estar en la cima, es ruina Si crees tener tu vida controlada, no hay nada Si crees que tu mundo se está hundiendo, plantale cara y no salgas huyendo Vamos Max, volvamos a formar parte de lo que amamos De la calle, los guerreros, los putos amo Perdéis el tiempo hablando demasiado Nosotros rapeamos, mostramos con frases, con clases Lo que creemos y no nos vamos Seguimos en la cena y por supuesto lo demostramos Hablas de calle, hablas de gueto sin saber qué coño dices Esto es hip hop real, chaval, desde las raíces Te cantabais to rap, no era comercial Ahora lo más que llegáis es a popstar ¿Qué me vas a contar? No es nada personal El Max con el que hasta sonando brutal Tenemos nuestras propias reglas Supimos apostar en este juego con destreza No nos vale tu mierda, por eso destreza Gangster de palo, ahora tú eres la presa Cuando crees que estás en el juego Si crees que todo el mundo te ama Si una mujer no te conoce y se aferra Los malos hábitos la realidad reemplazan Cuando crees estar en la cima Si crees tener tu vida controlada No hay nada Si crees que tu mundo se está hundiendo Plántale cara y no salgas huyendo No hay nada No hay nada Si crees que tu mundo se está hundiendo ¡Suscríbete al canal!